El consumo de premium ha bajado considerablemente, tenemos un 70% menos de venta en premium que se ha incrementado en magna, pero ya la premium se consume muy poco. Y la venta, como acabo de decir, tenemos un decremento en ventas de un 6% en lo que va del año.